¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A pesar de las injustas y duras críticas de la prensa francesa, Messi sigue demostrando en cada partido con el PSG que es el mejor de su equipo, de Francia y del mundo. El astro argentino jugó hoy un partidazo contra el Lens en casa, en el Parque de los Príncipes, marcando un golazo, el tercero y definitivo que dio el triunfo al PSG, sentenciando prácticamente la liga francesa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de asegurar que el jeque del PSG dará una rueda de prensa la próxima semana para anunciar definitivamente la salida de Messi del club de la capital francesa y su vuelta a su casa, el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.